Si, durmiendo, soltados, abrazados, al reloj, los nervios apagados, completa desconexión, desconexión. Te golpea el pecho, amigo es tu corazón, impulsos acuden en tu cuerpo, se busca acción. En tu mirada salgo y me pierdo, no encuentro el olor. Y en tu mirada nada que te arranque, esa expresión de ser mejor, te invita a entrar en casa y pasa, sabes bien que nada puede decirte que no. Te pillas en el suelo, despiertas sin saber dónde estás, desnudo te observas, frente a un espejo, nos saca fatal. La cabeza va a explotar, sin saber intentas recordar.